Bueno, voy a cantar yo ahora un paso doble de Juan Carlos, pero como la letra habla de la mujer, no quería dejar pasar la oportunidad de que lo cantara conmigo una mujer. Así que voy a pedir un fuerte aplauso, ¿vale?, para Lulisa de la Niña de Rota. La mujer es enemiga del hombre que la enamora, no soporta que su vientre, su bello y su vida entera se derrumben en el patio de su cárcel de señora. La mujer es la mujer, una patria sin bandera. La mujer es madre de las madres de los hombres que han nacido. La mujer es contra el corazón, no es condenado, es arrepentido. La mujer es sana y mantena abandonada y escondida. La mujer es fin de la mujer y es el principio de la vida. La mujer siempre estará junto al cañón por defender a las mujeres, a las mujeres. Una mujer es un mundo de continentes profundos y orillas deshabitadas. Una mujer es una mujer en la tierra, la primavera y la guerra, la religión de la cama. Una mujer es la calle, en la sombra fresca del baño, una mujer es candela. Una mujer es la calle, en la sombra fresca del baño, una mujer es la gloria, en la condena y victoria. Retoño madre y amado, si Dios no quiere en el pecado, es que nunca se ha encontrado a su compañera. ¡Gracias!